Hola a todos, mi nombre es Yana Riasca, representante del equipo SODISPREC de Nariño, Colombia. En esta ocasión me gustaría compartirles una información un tanto preocupante. ¿Sabían ustedes que las condiciones de los habitantes del departamento de Nariño en cuanto a suministro de agua no son las mejores? Pues tan solo el 23% del total de la población tiene acceso a agua potable. Es el caso del barrio El Carmen, ubicado en el municipio de Tucares, Nariño, que según el Instituto Departamental de Salud consume agua con un IRCA de 56,33 puntos, equivalente a un riesgo alto. SODISPREC ofrece un servicio integral de purificación de agua que incluye un diagnóstico participativo, asesoría en la implementación de una estructura modular construida con botellas PET que se encargará de eliminar las impurezas a través de rayos UV, ofreciendo una función anexa de calefacción, además de asesorías personalizadas y mantenimiento asistido, que hará de este tratamiento un servicio eficaz, eficiente y sostenido en el tiempo. SODISPREC ofrecerá una campaña ambientalista dirigida a las industrias productoras de residuos plásticos, propiciando un canje entre los residuos generados en los asentamientos informales y bonos para la implementación de SODISPREC, optimizando su cadena de producción, ofreciendo así un incremento en el consumo de sus productos y también el manejo adecuado de los residuos sólidos, posicionando su marca y visibilizándola como una empresa comprometida con el medio ambiente y el bienestar social. Con este piloto, SODISPREC impactará la vida de 66 familias en el municipio de Túquerres y a futuro pretende extenderse al 40% de los barrios informales en el departamento de Nariño. Es por eso que si te gustó nuestra idea, no dudes en contactarnos.